Hola que tal, en esta sesión vamos a diseñar el pseudocódigo para calcular el área y el volumen de una esfera vamos a comenzar escribiendo el título de nuestro programa la función, por aquí área y volumen de esfera de esta manera, vamos a definir nuestra constante pi vamos a establecer que es igual a 3.141592 una vez que lo tenemos vamos a solicitar el valor del radio que es lo único que necesitamos para poder calcular el área y el volumen vamos a escribir un mensaje, recordemos que en el pseudocódigo leer puede aceptar dos argumentos una cadena de texto y el valor que vamos a leer así que por aquí voy a colocar teclea radio y lo vamos a guardar en la variable r una vez hecho esto vamos a poder calcular el área y el volumen pero vamos a agregar una validación vamos a decir que se calcule solamente si el valor del radio es mayor o igual que cero vamos a establecer si radio mayor o igual que cero vamos a establecer la condición entonces por aquí voy a colocar el fin de la instrucción si con un fin si y lo que vamos a calcular aquí dentro es primeramente el valor del área empezamos con el área y vamos a decir que es igual a 4 por pi por el radio al cuadrado de esta manera ahora vamos a calcular el volumen con esta fórmula 4 tercios de pi por el radio al cubo por radio por aquí me falta de esta manera 4 tercios 4 entre 3 por pi por radio al cubo ya que lo tenemos vamos a escribir el resultado todo dentro del condicional aquí coloco escribir el área es y escribimos la variable que tiene el valor por aquí he cometido un error por aquí he cometido un error vamos a corregirlo enseguida ya está vamos ahora a escribir el volumen así que el volumen es v ahora vamos a poner aquí en isodecode no tenemos la opción sino vamos a poner la otra situación a partir de radio menor que 0 que vamos a hacer aquí bueno pues vamos a mandar un mensaje que les diga al usuario que teclee un radio válido entonces usamos escribir teclea valor de radio válido de esta manera vamos a verificar nuestro programa y verifiquemos con un radio de 4 deberíamos obtener los siguientes datos un área de 201 y fracción unidades cuadradas y un volumen de 268 unidades cúbicas aproximadamente si obtenemos un resultado similar podemos confirmar que nuestro ejercicio nuestro programa funciona correctamente vamos a verificar con un radio negativo o radio de 0 vamos a obtener área 0 volumen 0 y finalmente probamos con un radio negativo en este caso deberíamos obtener el mensaje que escribimos que nos solicita un valor de radio válido así comprobamos que todo funciona correctamente nos solicita que nos vamos a ver si te 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 te